En este video te voy a mencionar el por qué es importante que visites a un dermatólogo en caso de tener vitíligo. Ya que el diagnóstico de este padecimiento se basa principalmente en la inspección topográfica y morfológica de las lesiones cutáneas. Además, la lámpara de GUT puede ser útil para detectar máculas que comienzan a manifestarse en la piel y que a simple vista no se notan, sobre todo en personas de test muy clara. Por otro lado, es muy importante diferenciar el vitíligo de otras enfermedades cutáneas que también presentan decoloración de la piel, como por ejemplo, la pitidiasis versicaler, también conocida como tiña versicaler, entre otras. También, el diagnóstico adecuado del vitíligo es sumamente esencial, ya que esta enfermedad puede estar asociada con otras condiciones médicas, como por ejemplo, Las enfermedades tiroideas Hipotiroidismo Hipertiroidismo Enfermedad de Graves Tiroiditis de Asimoto Que se presentan entre el 1 y 12% de los casos La anemia perniciosa, que es unas 6 veces más frecuente en personas con vitíligo en comparación con la población en general La enfermedad de Addison, que se presenta en aproximadamente un 2% de los casos de vitíligo La poliendrocrinopatía autoinmune con candidiasis y distrofia ectodérmica, una enfermedad que se encuentra frecuentemente en pacientes con vitíligo debido a mutaciones en el gen aire, un regulador autoinmune, y se presenta en un 13% de los casos. La diabetes, que se observa en alrededor del 1.5 a 2% de los casos de vitíligo. El reconocimiento de estas comorbilidades es fundamental, ya que el vitíligo puede actuar como un marcador de otras afecciones médicas subyacentes. Por lo tanto, es importante realizar un diagnóstico diferencial preciso y considerar la posibilidad de estas enfermedades asociadas en pacientes con vitíligo. ¿Y tú, ya te hiciste revisar por un dermatólogo? Déjanos un comentario para saber qué piensas al respecto. Y no se te olvide apoyarnos con un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima y te deseo lo mejor en tu respectivo tratamiento.